Vamos a hacer tacos de pescado y los ingredientes son los que necesitamos obviamente el pescado yo uso tilapia, necesitamos para la salsa necesitamos tomate rojo, cilantro, un poco de cebolla morada, repollo o col como lo llamen, las tortillas para los tacos, un poco de harina y agua y un poco de mostaza Y ya está listo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!